Más que un regalo es la emoción de compartir Regalar es diversión y sé a dónde ir Ayudaré a Santa buscando regalos para mi familia Con alegría tengo la solución para innovar en Navidad en el único lugar Ay, estéreo, llegó Navidad Ay, estéreo, llegó Navidad Jet Stereo, cuando quieras lo mejor ¡Gracias!